Música 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 No te da de mar de mí, te da tu voz a mi corazón, no te lo pongo en el pangalón, no te lo pongo en el pangalón, no te lo pongo en el pangalón. Y tú eres en tu tierra, en tu soledad, eres como bajo peligro en la etapa. No te da de mar de mí, te da tu voz a mi corazón, no te lo pongo en el pangalón, no te lo pongo en el pangalón, no te lo pongo en el pangalón. No te da de mar de mí, te da tu voz a mi corazón, no te lo pongo en el pangalón. No te da de mar de mí, te da tu voz a mi corazón, no te lo pongo en el pangalón. No te lo pongo en el pangalón, no te lo pongo en el pangalón. Era tu que te voy a vivir un día, vivido en tiempo Me pones pa' que no te lo déjame en mi vida Todo lo que te va en mi vida, bendito Señor Me pones pa' que no te lo déjame en mi vida Todo lo que te va en mi vida, bendito Señor todo lo que tengo en mi vida todo lo que tengo en mi vida bueno que hoy van a hacer una presentación a los que están casando por los años especialmente a los zapatos de la compañera a los que dicen aquí no viene a pedirle de nuestra juventud mi corazón no va a quedar solo con tu ser rosa yo sigo enamorando de ti mi hija de su casa ya no es lo que lo quiero yo sigo enamorando de ti yo sigo enamorando de ti mi hija de su casa mi hija de su casa me leo y me carry me ca c ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!